Es un proyecto que se está retrasando pero que es muy demandado por los vecinos de Dueñas que han recibido con satisfacción la noticia. La verdad que se plantea un proyecto de 130 millones en la unión entre cigales y Dueñas, que es la antesala del verdadero problema. Que el verdadero problema está entre Dueñas y Venta de Baños y que se continúa con ese estudio previo, pues la verdad que para nosotros es muy buena noticia. La actuación se enmarca en una obra más ambiciosa que supondrá aumentar la capacidad de la A62 entre Venta de Baños y Tordesillas. Se van a remodelar seis enlaces y se proyectan también tres nuevos pasos superiores, la ampliación de uno inferior y el rediseño de varias vías de servicio. El presupuesto estimado supera los 131 millones de euros y es un primer paso para los vecinos de Dueñas que llevan años exigiendo una solución para poder cruzar de forma segura a San Isidro de Dueñas. Lo que reclamamos es esa vía de servicio, no solo para la romería, sino para unir dos núcleos locales que son dueñas en San Isidro de Dueñas, para evitar que haya trabajadores que están yendo a fábricas de venta de baños por tramos de veintitantos kilómetros y hoy jugándose en cierta forma el tipo para ir a trabajar. De hecho, como recordarán, en los últimos años la romería hasta la trapa se ha hecho por barco, por tren y hasta por globo. Este año, aunque todavía sorpresa, seguirá siendo una fórmula original. Intentaremos buscar, como siempre hemos hecho, algo gracioso, reivindicativo. Una manera divertida de reclamar una solución que mejore la seguridad diaria de los vecinos.